Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, como cada actualización que van metiendo en Fortnite, nuevas skins, nuevos itens Hoy chicos, hoy vamos a ver todas las nuevas skins, las nuevas mochilas, no se chicos, el nuevo a la delta del dragón Que es que es una cosa muy, muy tocha y vamos a ver sus animaciones como si estuvieran dentro del juego Es decir, es algo que quiero empezar a implementar en el canal, que es como serían estas skins nuevas Que todavía no han salido en el juego, en el juego El reto de este vídeo va a ser llegar a más de 600 likes en una hora Y también que os suscribáis al canal y que me sigáis en mi canal de Twitch, que es que lo tenéis en la descripción Y próximamente voy a empezar a hacer directos en Twitch, así que muy importante seguirme Vamos ahora con la partida y vamos a comenzar a comentar todas estas nuevas skins que acaban de salir Bueno pues chicos, estamos ahora mismo en una nueva partida y estamos con la skin de Ragnarok Un poquito más adelante descubriréis el por qué me la he puesto Porque ahora mismo en este vídeo os puedo comentar, así al tema de spoiler Que me la he puesto por un motivo en específico que está relacionado con una skin filtrada que vamos a ver en este vídeo Entonces chicos, vamos a ver ya las skins filtradas Voy a ir looteando mientras os voy comentando esto para que así no se haga muy pesado y demás Entonces, os comento chicos, hay 3 nuevas skins filtradas, en realidad 4 Y es que el tema es que la cuarta no la vamos a comentar yo creo en este vídeo porque es algo especial O sea, no se desbloquearía de la misma manera que estas Y el tema es que hay 2 nuevas skins de payaso y una nueva skin que es la que os digo que es bastante curiosa Y que después descubriremos Entonces, las skins de payaso vamos a comentarlas ahora mismo Serían skin épicas que tienen algo muy muy curioso estas skins a su vez Es decir, tienen estilos desbloqueables ¿Esto qué quiero decir? Pues chicos, si os acordáis de la skin del tomato El rey del tomate creo que se llamaba así Entonces, estas skins también van a llevar estilos desbloqueables Y justamente por aquí por pantalla estáis viendo la primera skin del payaso Este payaso sería el primero que vamos a ver y que va a salir dentro de poco en Fortnite Como estáis viendo aquí en un primer plano pues os aparece la skin del payaso Y detrás pues lógicamente la skin con su estilo desbloqueable Que básicamente es como si fuera una careta aparte que bueno, puedes elegir entre ponértela Y simplemente llevar el personaje Son skins de payaso, no tiene mucha cosa Y pues eso chicos, que nos acaba de tocar un fusil de asalto con silenciador Que yo me quedo flipando Entonces, lo que os estaba comentando, esta skin del payaso no tiene mucho más Al igual que el de la chica pues también tiene estilo desbloqueable Básicamente sería la misma careta del payaso pero en colores un poquito diferentes Aquí estaréis viendo la chica del payaso Entonces, también os quería comentar, también os quería enseñar Estas skins justamente en el juego Cómo podrían ser estas skins cuando salieran en el juego Y aquí podríais estar viendo una de las imágenes Para que veáis un poquito, para que os hagáis la idea Cómo vais a ver vosotros esta skin cuando salga dentro de poco en el juego Me parece rarísimo que todavía no me haya encontrado a nadie en la partida Y es que somos 33 personas y el círculo, vamos, cae en señorío de la sal Que es lógico porque normalmente siempre cae este círculo cerca de señorío Bueno chicos, que es que ya se me olvidaba, estas skins que tienen estilos desbloqueables Y que pertenecerían al conjunto de los payasos Pues también tienen mochilas aparte Como lógicamente tienen prácticamente todas las skins del juego de Fortnite Por ahí hay una construcción y vamos a ver qué se comenta la gente de por ahí No sé si se habrán ido para otro lado Pero bueno, vamos a ir para allá Entonces, estas skins pues tienen también mochilas Como si fuera una llama pero hecha con globos hinchables Y otra también pues sería la de un autobús de batalla Este autobús que siempre pues nos tiramos de él para entrar a la partida Y pues serían básicamente las skins de cada uno Las mochilas de cada uno de estas skins Entonces chicos, vamos a pasar con la skin Tantocha ¿Por qué me he puesto esta skin de Ragnarok? Pues chicos, ha llegado el momento de que os lo comenté Aquí al parecer no hay nadie, lo cual me parece muy muy extraño Y es que están todas las puertas abiertas Y es que lógicamente esto está todo looteado Pero es que no hay nadie por aquí cerca Es que esto, esto está todo looteadísimo Y para mí que se han ido para socavón Entonces chicos, yo me pongo a hablar y es que no paro Por aquí hay un tío, vamos a intentar matarlo antes No tiene ni escudo Vale, tirito por ahí, dos tiritos Vale, vamos a construir un poquito por aquí No vaya a ser que nos den del otro lado Le rusé a otro Muerto ¿Y el otro? A ver, a ver, a ver, a ver El otro está dentro de la estructura, míralo Vale, tirito Pero es que el tema es que este chaval Cuidado Vale, tirito Muerto, muerto Madre mía, pero ¿habéis visto que explotada le he metido al chaval? Ha sido impresionante Me voy a cubrir por aquí Y chicos, el motivo por el que me he puesto esta skin de Ragnarok Con la que llevamos dos kills de la partida Que es que es muy poco Pero es que es así chicos No nos hemos encontrado a nadie Por suerte para que os pueda comentar esto Por el que me he puesto esta skin de Ragnarok Chicos, que es que no paro de repetirme Ha sido porque esta skin de Ragnarok Se relaciona directamente Con la skin que vamos a ver ahora mismo De hecho yo diría que Ragnarok Sería la skin chico Y esta skin que vamos a ver Sería la skin chica de Ragnarok Es bastante flipante esta skin Cuando lo veáis Es que no es solamente la skin Es también la mochila El ala delta que lleva Es una pasada Digo que es la skin legendaria de este vídeo Y es la skin más importante Que vamos a ver Acaba de salir volando un tío Y por aquí delante tenemos otro Me estás comentando que me han acorralado Vale Y acaban de reventar a ese Justo cuando estaba tirando el misil Te lo he dirigido Vale Y aquí tengo otro chaval Me da un poco de miedo ahora mismo Madre mía chicos Que lamentable Lo que nos acaba de pasar Ni mucho menos Yo creo que esta partida No la voy a acabar Pero bueno Simplemente os quería comentar Que esta es La nueva skin más tocha Que vamos a ver En este vídeo Como estáis viendo En el juego De momento tenéis una captura Y ahora veremos los movimientos Las animaciones que tiene Esta skin Pero es que ya estáis viendo Que esta skin viene Con una mochila Con unas alas Que son demasiado tochas La skin en sí Es como si fuera la chica De Ragnarok Tiene esas trenzas azules Tiene todo prácticamente Como si fuera helado Como si fuera de hielo Y la verdad que El pelo de la chica esta Es que me encanta O sea fijaros Es como si fuera un degradado De como blanco O tonos Blancos azulados A luego tonos azules Pero muy intensos O sea Es bastante chula Esta skin Es que yo estoy esperando Desde hace muchísimo tiempo A que por fin Metieron una skin Que de verdad me gustase Para poder traeros Al canal Entonces Esta yo creo que sería La skin más tocha Entonces Las animaciones De esta skin Las vais a ver Ahora mismo Justamente por aquí Por pantalla Os está apareciendo La skin Con todas las animaciones En el juego Vamos ahora mismo A matar a este Y os sigo comentando La skin Porque es que Aparte de esta skin Y de las alas que lleva Que es que ya es Lo más tocho Que he visto de momento En el juego Pues también Tiene un ala delta Que es el dragón Y que es un ala delta Legendario Es mejor chicos Es mejor que el dragón Que ya tenemos En Fortnite Ese dragón Que sería el ala delta De Wukong Pues es que es mejor Prácticamente Que ese dragón O sea Ahora mismo Lo vamos a ver Este chaval Se ha ido por aquí ¿Verdad? Yo creo que vuelve ¿No? Al sitio este De la hamburguesa Vale Este no se está enterando Ni del clima ¿No? Perfecto Y fuera Vale chicos Entonces Quiero que estéis De verdad preparados Para el ala delta Que os voy a enseñar Es uno de los ala deltas Más tochos Del juego Aquí lo tenéis En primicia En el canal Chicos fijaros Que pedazo De ala delta Es que es como si Escupiera hielo Literalmente Y es que es un dragón Que de verdad Es muy tocho O sea Es que los chicos De Fortnite Deberían haber hecho Que nos pudiéramos Haber subido del dragón Y poder Yo que sé Dirigirlo hacia cualquier parte Pero es que Es el ala delta Más tocho Que he visto En todo el juego Y fijaros Que hay ala deltas Que está del dragón Y demás Es el ala delta Más tocho Que he visto Dentro del juego Básicamente yo creo que La skin favorita De este vídeo Ha sido esta skin legendaria Y supongo que A la mayoría de vosotros Pues también Os lo parecerá Que esta skin Es la favorita Pero bueno Comentádmelo por los comentarios A ver cuál es la skin Que más hype tenéis que salga Si esta skin O la skin de ninja Que ya hemos visto En vídeos anteriores Sinceramente Yo creo que esta skin Yo diría que es Mi favorita Ahora mismo por el momento Y veremos Cómo es en el juego Y todo eso Porque ahora mismo La hemos visto En el tema del inventario Tengo un tío por aquí arriba Y ni siquiera se ha dado cuenta De que Si si se ha dado cuenta Es que digo yo Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Vale perfecto Madre mía Es que Ahora estoy notando Que de no jugar mucho Es que me tengo que cambiar La sensibilidad A un poquito más baja La sensibilidad Porque es que no es normal Que falle tantas balas Vale pues chicos 16 personas con vida En la partida Llevamos ahora mismo 3 kills Y vamos a intentar Quedar lo mejor posible Vamos a intentar ganar la partida Aunque no sé si Podrá ser Pero bueno Acabo de ver un tío Por aquí en tilted Que supongo pues Que no estará todavía Dentro del círculo Sino que habrá salido Eh no sé si O sea el chaval Iba un poquito más adelantado Que yo Y está aquí El chaval está aquí Y vamos Es que no Directamente es que no se esperaba Que estuviera por aquí No llevaba tampoco Muy buena luz Pero bueno 13 personas con vida Llevamos 4 kills Y vamos a por el resto Vamos a ver a uno Vale No se ha hecho mucho daño Porque acabo de caer en la montaña Entonces No le ha hecho mucho Vamos a intentar Eh Rusiar a ese chaval Porque No quiero que se lleve mucho La posición Porque eso Como se está en la montaña más alta Yo diría que Que del juego entero Y un tío por detrás Por la cara Hola Hola Que me ha tirado Un lanzacometes a la cara Pero es que Aparte me ha dado Impacto directo O sea Ha sido flipante Que me ha tirado